Hoy en Consejo Directivo Nacional Extraordinario, la Asociación de Educadores Veragüenses quiere mandar este mensaje alto, claro y contundente a las autoridades y al Presidente de la República, Juan Carlos Varela. No vamos a permitir que a través de un proyecto de ley inconsulto y totalmente antidemocrático como lo es el proyecto 500 y 511, hoy conocido como proyecto de ley que busca regular o reglamentar las relaciones laborales entre el sector público y el Estado, pretenda ser aprobado a tambor batiente de una forma totalmente distante a lo que la democracia señala. Es por ello que en este Consejo Directivo estamos en estado de alerta y le mandamos el mensaje a todos los educadores, a toda la base magisterial y a todos los servidores públicos que son honestos, transparentes y democráticos a que cerremos filas frente a las pretensiones del Presidente Autoritario Juan Carlos Varela y sus electos. Vamos a estar realizando a partir del día lunes directorios regionales con carácter de urgencia. Estaremos llamando a asambleas regionales el próximo 27 de abril y también ese mismo día nos estaremos trasladando de manera unísona, con una sola voz, exigiendo justamente que se respete el derecho a la libre asociación, que respeten y trabajemos por mejorar la calidad de la educación y por supuesto un alto a la corrupción y al autoritarismo de este gobierno. Frente a todo esto, nos declaramos como Consejo Directivo Nacional de la Asociación de Educadores Veragüenses en estado de alerta. No vamos a permitir, señor Presidente, que usted impulse a tambor batiente la aprobación de este proyecto de ley inconsulto y antidemocrático. Estaremos, si es necesario, todos los días en la asamblea de diputados. Y también vamos a desenmascarar a todas aquellas facciones que se han unido a este gobierno en contra de toda la sociedad porque cercenar o lesionar el derecho a huelga o el derecho consustancial de cualquier trabajador es lesionar a la propia sociedad de este país. Porque es derecho que no se defiende, es derecho que se pierde. Quien no se atreve a luchar, no es el lugar.